Iniciamos nuestra jornada informativa del día de hoy conociendo de un acto vandálico que tiene sin alumbrado público a varios sectores de Bucaramanga. Allí en el lugar de los hechos se encuentra Mayerly Silva, justamente en el Parque de los Niños. Mayerly, buenas tardes. ¿Qué se conoce de este hecho? Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. La noticia que tiene preocupado a los bumangueses es el constante robo de cable alumbrado público en varios sectores de la ciudad. Pues según las autoridades, en menos de dos semanas se han llevado más de 5.000 metros de cable que están representados en 50 millones de pesos. El último robo que se realizó fue en el barrio Los Comuneros, en el norte de Bucaramanga, en donde este hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. Sobre la 1 y 30 de la mañana quedó grabado en cámaras de seguridad el momento en que un hombre se acerca a un poste de alumbrado público en el barrio Los Comuneros. Mientras supervisa el lugar, segundos después sube rápidamente por el poste hasta que logra hurtar parte del alumbrado público, dejando sin luz el sector. Con las características de este sujeto, las autoridades se encuentran realizando la respectiva búsqueda del responsable. Cabe resaltar que este acto ha dejado varios sectores oscuros de la ciudad, siendo esto un aliado para la inseguridad. Como lo mencionamos, gran parte de Bucaramanga ha sido blanco de este tipo de hurtos. Y precisamente en este momento me encuentro en el barrio Antonia Santos, en donde varios habitantes de este sector han manifestado que han sido víctimas de robo de alumbrado público. Pues este lugar se encuentra al lado del parque de los niños, en donde los habitantes nos cuentan que durante la noche es difícil transitar por este sector público debido a que se encuentra en total oscuridad. Y precisamente en este momento me acompaña la presidenta del barrio Antonia Santos. Muy buenas tardes. Cuéntenos cuánto tiempo llevan con esta problemática. Muy buenas tardes. Mi nombre es Clara Iñez García Montoya, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Antonia Santos Centro, Comuna 13 de Bucaramanga. Esta problemática del robo constante de los cableados de alumbrado público viene ocurriendo no solo aquí en el barrio Antonia Santos, sino en todos los barrios de Bucaramanga. Aquí precisamente en el parque de los niños se han robado, aparte de que se roban las cajas de inspección donde está guardado el cableado, se roban el cableado porque contiene cobre. Y eso es un elemento muy tentativo para los mismos reducidores o ladrones que vienen a acechar este sector y todos los sectores de Bucaramanga. Doña Clara, aparte de esta problemática de hurto, ¿qué otra problemática se presenta ante esta situación? La inseguridad, la inseguridad obviamente porque la oscuridad se presta para el robo constante a residentes, a transeúntes propios y transeúntes que vienen incluso acá en el parque de los niños en busca de un rato de recreación y esparcimiento. Pero lo que encuentran es las calles oscuras, aquí en varios sectores del barrio hay muchas lámparas apagadas que a pesar de haber enviado los números de los postes al alumbrado público, la verdad no atienden este requerimiento ante el llamado de la comunidad o de la Junta de Acción Comunal. Bueno, Doña Clara, pues muchísimas gracias y ante esta situación la Secretaría del Interior de Bucaramanga anunció que se implementarán controles de seguridad para evitar que se sigan presentando estos robos. Por supuesto, continuarán los operativos y hay que recordar que desde la Secretaría del Interior hemos realizado más de 30 intervenciones a chatarrerías en el municipio de Bucaramanga, encontrando mobiliario público, colocando denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y también invitando a la ciudadanía que siga denunciando y que nos reporte oportunamente cualquier hecho vandálico o hecho de hurto que afecte nuestro alumbrado que incide seguramente en la seguridad del municipio de Bucaramanga.